Hola que tal nuevamente amigos Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo Esta vez otro video más Relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar Las primeras imágenes De Transformers Kingdom World for Cybertron Road Ranger Y Puffer Y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno Bueno acá podemos ver tanto a Puffer como A Road Ranger En sus modos alternos El cual son Cada uno un camión Un camión semiremolque Los mismos modos alternos De Huffer Y Pipes También de Kingdom World for Cybertron Bueno y acá podemos verlo En sus modos robot A estas dos figuras Bueno acá Bueno acá podemos ver Una imagen promocional De estas dos figuras Ahí podemos ver A Puffer Y a Road Ranger Y esas eran todas las imágenes Y con esto me despido Adiós Que a mi fuera Chao Adiós Cuatro Un